Yo te lo doy, toda la vida a las campañas que hiciera Yo te lo doy, que soy tan tuya hasta que un día me muera Yo te lo doy, que de que cañarme te engañas tú mismo Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé un castigo en él Pues así lo has creído Pues mira tú, como te ríes, como te ríes Con la esperanza que recuerdo en ti Con todo lo que no en ti creí Fuera Yo te lo doy, que soy tan tuya hasta que no fui aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me voy a ver Yo te lo doy, que soy tan tuya hasta que no fui aquel que siempre quise ver